bacano bacano primero que todo gracias al gobernador por esta oportunidad una oportunidad para nosotros como profesores de compartir la enseñanza de las experiencias que hemos vivido en nuestra carrera deportiva gracias al señor gobernador eduardo verano para nosotros esto es una linda oportunidad al señor alcalde al viejo cantín y cantín el cátiz que de aquí local ojalá jugada esta cantidad si es que bueno nosotros estamos muy contentos a los padres de familia por apoyar a los niños nosotros lo que queremos es mandar el mensaje de que si se puede lograr el sueño evitando la droga la violencia y la pandilla ese es el mensaje de este programa yo soy uno a quien quiere ser 1a bueno listo entonces todo bien todo bien muchas gracias muchachos como dijeron los mismos niños ahorita 1a como dice el pibe es todo bien que es todo bien todo bien es un mundo donde las drogas no dejemos que entre en el hogar en el mundo en el deporte nuestro un hogar donde no haya violencia un hogar y un colegio una familia donde no haya tampoco pandillas entonces nosotros queremos construir unos barrios 1a que es todo bien que además de eso significa sin drogas sin violencia y sin pandillas así la convivencia es lo más importante señor gobernador eso es lo que más queremos enseñar y utilizar al máximo nuestras glorias deportivas para que nos ayuden a llevar este mensaje a todos los niños y queremos agradecerle al pibe que la manera generosa como se ha aportado con en este programa dando ideas aportando conceptos y seguramente construyendo hacia futuro jóvenes de bien sin drogas sin violencia y sin pandillas